Traicionaste Tiempo te olvidé Porque encontré en mi camino un nuevo amor Ahora te encuentro en soledad Llevando en ti una amarga pena Muy cansado de vivir Ya no hay en ti felicidad Ni el destino ni te castiga Ni un dolor te hace sufrir Todo se apaga En esta vida Por alguien juras Como ayer por ti lloré Todo se apaga En esta vida Tú te rías Ahora se ríen de ti Ahora te encuentro en soledad Llevando en ti una amarga pena Muy cansado de vivir Ya no hay en ti felicidad Y el destino Y el destino ni te castiga Ni un dolor te hace sufrir Todo se apaga En esta vida Por alguien juras Por alguien juras Y el destino Y el destino Y el destino Y el destino Tendrás Tendrás que ser muy valiente Y decirme lo que sientes Y el destino Para no perder Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Como yo Dime que me amas Como yo Yo solo sé Yo solo sé que te amo Te lo digo Y me respondes Que no puede ser Yo sé muy bien Que me amas Como devora Tu mirada Aunque con ojo estés Tendrás que ser muy valiente Y decirme lo que sientes Para no perder Para no perder Porque el amor verdadero Se vive En esta vida Una sola vez Dime que me amas Que me amas Mi hermosa Dime lo que sientes Sorrullosa Dime que me amas Como yo Y vivamos juntos Este amor Dime que me amas Mi hermosa Dime lo que sientes Sorrullosa Dime que me amas Como yo Y vivamos juntos Este amor Y con ustedes Con los pecadores Tantos momentos Tantos recuerdos Que de por vida Que de por vida No haré olvidar Esas palabras Que me decías Que a mis oídos No escucharás Solo al silencio Que me acompaña Y por las noches Me hace llorar Cuando recuerdo Cuando recuerdo Que ahí en tus brazos Yo me sentía Al despertar Por eso ahora Yo les pregunto Como uno hace Para olvidar Alguien que amas En esta vida Si es que con ella Aprendió a amar Y como haré Soñé Para olvidarla Es que la quiero Es que la amo Cada vez más Y como haré Para olvidarla Es que la sueño Es que la espero Al despertar Y como haré Soñé Para olvidarla Para olvidarla Dueños tan bellos Que yo a su lado Quería realizar Y como haré Soñé Con este amor Y este corazón Que pide a gritos Con ella estar Por eso ahora Yo les pregunto Como uno hace Para olvidarla Alguien que amas En esta vida Si es que con ella Aprendió a amar Y como haré Soñé Para olvidarla Es que la quiero Es que la amo Cada vez más Y como haré Soñé Para olvidarla Es que la sueño Es que la sueño Al despertar Y como haré Para olvidarla Soñé Y como haré Soñé Y como haré Soñé Y como haré Yo si me enamoré Yo si me enamoré Me dijiste Que no sentías Nada por mí Que si contigo dormí Que no olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para andar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Y saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Cuéntame Solamente quiero Recuperarte Puede otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Y saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Puede otra vez Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me Yo sí me enamoré